Hola You Know Words, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa, un abrazo a toda mi gente de Perú, ustedes tienen una grandísima artista en Milena Wharton que ya tiene 400 mil, 401 mil seguidores, pronto al medio millón y este video tiene 5.9 millones de reproducciones, increíble yo le voy a hacer reacción por primera vez porque he descubierto a Milena Wharton después de Viña del Mar revolucionando Viña del Mar con su gaviota de plata y su interpretación de la canción War Misi Tai estoy sumamente sorprendido y de verdad yo me había perdido esto, no me lo voy a perder más y vamos a disfrutar y a recopilar, tratar un poquito de retroalimentarme también de qué es el movimiento Milena Wharton, la chica andina que llegó para quedarse vámonos con Agua de Mar, una canción que tiene digamos dos años de haber salido pero sigue vigente todo lo que haga esta hermosa chica andina nos vamos de una vez con Agua de Mar de Milena Wharton You Know me encanta la costa, esto tiene que ser costas del Perú, lindísimas yo soy como tú, qué chica más hermosa con un collar de perlas de coral de coralitos, pues corales Agua de Mar que brinco y salto al cantar brinco y salto al cantar, con qué chico anda allí con esa cámara y todo le cantan un ukulele, ¿será que toca el ukulele también? yeah este chico es turista, será el novio, algún amigo especial oye, 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 entró una fusión ahí del flow andino eso, eso que cool que bien oye, esta niña canta bien hermano que talento y este estilo de canción no se lo escucho a nadie oh, 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 yo no sé si por ahí van a decir no, que se copió de alguna canción si esta canción tiene algún origen de algún otro artista del Perú o de alguna región de nuestro hermoso continente americano no lo sé pero de verdad que se la escucho primero a ella y digo que es de ella la letra quien la escribió, ella, algún familiar, alguna cosa que conoce todo eso me lo pueden escribir en los comentarios y bajo el sol al brillar abajo el sol al brillar el chico con un tatuajito rico y su peinado rico y la camarita rica y el ukulele rico, que bonito ukulele ven conmigo que yo te enseñaré eeeeh, oh ah, eso bajala, bajala, bajala no, baila, baja el sol, que bajala eeeh que cool dame la mano y acércate dame la mano y acércate que bonita costa, costa peruana costas peruanas eso se parece un poquito como a Cervando y Florentino me recuerda mucho a Cervando y Florentino no hace eso, eso ah, ah, ah quien es el chico, quien es el chico afortunado porque tengo que decirlo, esta niña es hermosa deliciosamente hermosa por este pedacito hay que recordarlo ella es una mujer y bueno, ella está con un chico entonces hombre, mujer, mujer, hombre es una combinación muy buena así que, que dicen ustedes al brillar que vas a tocar tú Cervando Cervando y Florentino me recuerda tantas personas es un chico ahí todo todo como extranjero o peruano, no sé si es peruano muy bien, muy bien, muy bien ukuleleando, ukuleleando toca, toca, toca eso preguntas, no me acuerdo bien quiero, quiero hacer a quien le pertenece a las islas Galápagos las Galápagos creo que eso es de Ecuador sí, pero en ubicación pareciera como de Perú siempre lo he dicho, no lo sé pensé que era Galápagos ah, en Perú hubo un problema por un tema de la petrolera esta que dañó el ecosistema en el mar y los los pescadores peruanos la Repsol, una compañía española este parece un españolito, eh, cuidado que quema, que quema, que quema que quema será el verano que me pone así agua de mar daña el pelo, eh te pone el pelo resecado totalmente resecado porque es mucha sal lo que tiene, no? you know ven a mí ven a mí qué bonito suelta ese ukulele tú no toca nada vámonos a bailar te lo prometo ven, ven, ven ven que yo te enseñaré como el mar como rompe con la costa que bonito eso baila acércate bebe bebe, dímelo bebe, bebe que fue you know yo que he escuchado canciones de ella, ya me estoy dando cuenta que ella es muy polifacética y que su pop no solamente es 100% música andina sino que es una fusión de ritmos latinos es lo que he notado qué rico eso es como un mamacarena ahí, una macarena peruana eso es muy talentosa y le encanta saltar por ahí me explican eso fue hace dos años quién es el chico del vídeo si es un novio si es un familiar si es un familiar si es un ex familiar si es un productor si es un ex productor no sé actualmente quién es por favor he tenido curiosidad durante todo el vídeo de saber quién es ese chico you know dale like me encanta el sol al brillar el sol al brillar hey tú y yo bailaremos bailaremos del sol del viento y del mar tú y yo existe una pena dale like dale like solo vive el momento va bailando con el sol las palomas o las gaviotas porque no creo que haya palomas no, no hay palomas gaviotas eso eso con el mar que buena canción de verdad ahora entiendo por qué tiene tantas visitas eso es que dijeron ahí no lo entendí y tú lo serás cualquier cosa si me está ofendiendo a mí tú lo serás hey dale like Perú Perú es hermoso ya yo pude ver canciones como Warming City o maravilloso que tiene mucho paisaje montañesco acá es playa costa Perú es un país muy hermoso increíblemente turístico eso al brillar al brillar tremenda canción me ha gustado mucho este flow mira las gaviotas en el río ahora no me preguntes cómo se baila porque no lo sé no lo sé yo veo que es brincar y saltar más que todo pero qué importa báilalo como pueda como una canción aquí en mi país baila como puedas todo el mundo baila como puede todo el mundo baila como quiere así es una canción es una cumbia chorrerana chorrerana me ha gustado mucho el vídeo de verdad que ha estado muy bueno qué buen vídeo agua de mar no me decepcionó esperaba que me sorprendiera y me sorprendió como siempre siempre me sorprende esta hermosa y talentosa y polifacética Milena Wharton que llegó para quedarse la queremos ver en Centroamérica desde Panamá hasta México pasando por el Caribe que nos traiga ese flow increíble la chica andina you know brrr brrr